Y esta tarde se tardó el cuerpo del oficial Cristina Musel a una funeraria. La gente de 35 años, si bien recordamos, falleció un día después de que un camión impactara su patrulla en Waterman el pasado jueves. Decenas de residentes, como ven, acudieron a esta emotiva procesión que fue desde la oficina del médico forense de la funeraria. La oficial, según reportan, sirvió cinco años en la oficina de la Guasí del Condado de Cobb y era una veterana de guerra que descanse en paz.